A mi coquero le gusta el whisky, el agua al viento, el agua a traer a serenata, el mar de barras con mis amigos, y la sonrisa de una muchacha. Le gusta el whisky, el agua al viento, el agua a traer a serenata, el mar de barras con mis amigos, y la sonrisa de una muchacha. Le gusta el whisky, el agua al viento, 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 el Y a ti te encuentro mi amor, se lo está irradiando Cuando nos conocimos te dicen que era un padre Y te le contestaste a mí, no importa, allí te quiero Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua carence Le da la pala, la pala, con mis amigos, en la torreza de la muchacha Y a ti te gusta el whisky, el agua ardiente, el agua carence Le da la pala, con mis amigos, en la torreza de la muchacha ¡Agua todo, todo! Y a ti te encuentro mi amor, se lo está irradiando Cuando nos conocimos te dicen que era un padre Y a ti te encuentro mi amor, se lo está irradiando Y a ti te encuentro mi amor, se lo está irradiando Y a ti te encuentro mi amor, se lo está irradiando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!